Anticipado al comienzo del programa, ya está ella aquí, ya se sentó en la mesa, en la silla, en el estudio de este voto 2023. Ella es Diana Mondino, economista, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás Diana? Bienvenida, un placer recibirte. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. En el día de la bandera, que vale doble. En el día de la bandera y en un día político tremendo. ¿Cómo estás viviendo los hechos de Jujuy? ¿Qué te pasa con eso? Francamente me resulta incomprensible. Si es cierto que se había presentado con tanta anticipación la reforma constitucional y si es cierto que se ganó por tan amplio margen en las elecciones, ¿por qué hay tantos problemas ahora? Entonces, ¿por qué los que querían protestar no mencionaron antes por los canales más ordenados, organizados, democráticos que había? O si hubo un cambio de último momento, denunciemos el cambio de último momento que hubo y que la gente estuviera con poca información. Pero hay algo que me parece que es 101% político a favor y en contra de los unos y los otros para hacer notar o el mayor orden que puede haber en Jujuy o el mayor abuso, según de quién estés viendo y de quién estés hablando. Súmalo a la cuestión del Chaco, entonces para algunos dicen esto es para taparlo del Chaco y otros dicen no, esto es para mostrar que en todas partes se cuecen habas. En ambos casos, como ciudadana, la verdad, tengo un dolor inmenso porque no podés confiar en el criterio de nadie. Absolutamente, mira, hoy lo hablábamos con mi productor ejecutivo Javier Pensic antes de empezar el programa, lo de la vieja política, ¿no? ¿Cómo queda de alguna manera, queda manifestado, queda esta cosa de todos se pelean ahora por Twitter pero están todos cómodamente sentados en su casa? Digo, ¿y alguien que tiene tu prestigio, que tiene tu saber? ¿Cómo te decidiste a participar de la política? ¿Cómo te convencieron? Bueno, creo que vos acabas de decir algo que es muy parecido, o sea, la vieja política tiene que cambiar en Argentina. Tenemos que cambiar la política de lo que se hace, sobre todo en la política económica y social, educativa, etcétera, y quiénes hacen la política y la forma en que hacen la política. Es medio como que hubiera que cambiar bastantes cosas, pero no en una forma violenta como estamos viendo ahí o con reclamos. Absolutamente. Aprovechemos que tenemos mecanismos, serán complejos, serán caros, serán lentos, como la votación, pero tenemos que usarlos. Y bueno, digo, yo puedo intentar ser uno de los que intenta cambiar. Vos pensá que hay 257 diputados, o sea que sería uno dentro de los que están ahí. Pero si sumar y restar, que ya sería un cambio. Ya es mucho, claro. Bueno, ¿con qué misión tenés intenciones de llegar al Congreso? ¿Con qué proyectos? ¿Tenés algunos proyectos en carpeta? ¿Pensaste algo? Inicialmente creo que es vital, vamos a llegar con un presupuesto que seguramente ya esté aprobado, sea lo que sea que se haya aprobado previamente, van a ser necesarias diferentes revisiones. Argentina necesita reestructurar muy rápidamente el gasto, se gasta mucho, pero sobre todo se gasta muy mal. Entonces hay partidas que prácticamente no tienen presupuesto y otras que ni siquiera se llegan a ejecutar. Hay que hacer un reordenamiento muy grande de eso. Entonces me gustaría mucho participar en todo el tema presupuestario, que es continuo, porque en Argentina tenemos la muy mala costumbre de que por decreto se reasignan partidas, etc. Más que se ponen indicadores de inflación mucho menores de lo que va a ser la inflación en el 2024. Y entonces queda dinero flotando en el aire que alguien tiene que trabajar. Creo que eso es muy importante. También es muy importante todo el tema de relaciones internacionales, porque Argentina tiene que lograr volver al mundo, reinsertarse en el mundo, sobre todo desde un aspecto comercial. Ahora, por ejemplo, decimos que hay problemas con las divisas, que si quieres lo charlamos después, pero es básicamente lo que Argentina se pega un tiro en el pie continuamente con las exportaciones y con las importaciones estamos quedando mal con la mitad de los proveedores del mundo. Entonces no les vendemos a los que nos quieren comprar y a los que nos han vendido no les estamos pagando. Argentina va a tener que hacer mucho trabajo para volver a ser confiable. Y ni hablar, ni hablar de todos los temas de endeudamiento. Bien, ya vamos a entrar específicamente en lo económico. Quiero aprovechar toda tu sabiduría. ¿Cómo te imaginas el Congreso de la Nación en este sentido? Seguramente con minoría, la libertad avanza. Y daría la sensación que tanto el oficialismo como la oposición, sea quien sea oficialismo, sea quien sea oposición, como que manejan el Congreso. De hecho, este año hubo una muy baja participación del Congreso en cuanto a sanción de leyes, etc. ¿Cómo te lo imaginas en ese sentido? Bueno, pues como has dicho, en general el Congreso ha sido de baja participación en el sentido que toma y acepta lo que le mandan del Ejecutivo, no genera sus propias iniciativas. En realidad en Argentina lo que tendríamos que hacer es quitar leyes o simplificar algunas de las que tenemos. No necesariamente van a ser iniciativas nuevas, diferentes, adicionales, sino simplifiquemos la maraña de cosas que tenemos. Es muy evidente, por ejemplo, con los impuestos, pero hay muchísimas otras áreas en donde deberíamos simplificar notablemente todo lo que hay. El Congreso hasta ahora ha sido, ¿se acuerdan de la vieja expresión de la escribanía? Sí, absolutamente. Bueno, que haya grupos diferentes que puedan opinar, ojalá nos dejen participar en las diferentes comisiones. Por ejemplo, Javier Milei y Vicky Villaruela en este momento no forman parte de ninguna comisión. Eso es bien interesante, o sea, no los dejan jugar, solamente pueden votar. Bien. O sea, no pertenecen a ninguna comisión. Bueno, hasta ahora no. Cuando haya más miembros va a ser más difícil hacer una cuestión de este momento, porque después es muy fácil, si no hiciste esto, no hiciste lo otro, pero si no me dejaste jugar. Supongamos que haya más personas que están participando por este espacio liberal, creo yo que por lo menos podemos tratar de explicar las consecuencias de algunas leyes. Pongo un ejemplo muy simple. La ley de alquileres. Tremendo, tremendo. Pero con un enfoque liberal hubiera sido muy distinta esa ley. Capaz que no se hacía, o si se hacía hubiera sido diferente. ¿Y cuál sería ese enfoque? Tenés varios. Una en que en este momento tanto locador como inquilino quedan enojados los dos. ¿Por qué? Porque el gobierno se lleva un pedazo muy largo. Porque impone por cuánto tiempo, en qué moneda, en qué tasa, y no tenés la flexibilidad de poder negociar por las tuyas. Porque no hay una justicia que actúe rápidamente. Si hay un inquilino que no paga, o un dueño de departamento que no te arregla el termotanque, podés estar años hasta que eso se solucione. Tenés otras cosas que están afectando a todo el país. No podés tener las mismas leyes para una ciudad grande, donde hay empleo formal, que las que puedas tener, por ejemplo, en, no sé, Vaca Muerta. En donde la gente va, está muy poco tiempo, se retira. Donde van a probar por nuevas actividades. Sabemos que en las urbes hay mucho menos trabajo que en los pueblos del interior. Si alguien quiere ir a un pueblo del interior y probar a ver cómo le va, ¿qué hace? ¿Tiene que alquilar por tres años? Absolutamente. Entonces, tenemos que dar otra flexibilidad. Y que, bueno, se pongan de acuerdo entre el dueño y el inquilino lo mejor que puedan. Y de alguna manera, que no sea tan estricta, pero sobre todo onerosa, como tenés ahora. Bien. Por allí va a haber alguien que te va a decir, bueno, pero en esa conversación, en esa negociación, el propietario siempre tiene más poder que el inquilino. Bueno, depende en dónde. Hay lugares en donde tenés media ciudad vacía y en donde están encantados de conseguir un inquilino y ahí los precios son más bajos. Y tenés otra en donde efectivamente está. ¿Escuchaste alguna vez las palabras oferta y demanda? Sí, absolutamente. Pues eso, pues también aplica en esto. Y a veces puede haber gente que no necesita eventualmente pagar por un alquiler. A lo mejor dice, mira, déjame yo lo arreglo o yo lo pinto y puedo hacer determinadas cosas. O déjame dar clases de yoga en el living. ¿Qué te molesta a vos? Bueno, muchas de esas cosas que se pudieran simplificar. Y bueno, que todos estemos más contentos. Estamos hablando con Diana Mondino. Ella es economista, candidata a diputada, precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la libertad avanza. ¿Cómo ves el momento económico del país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizás la gestión del Ministro de Economía, Sergio Massa? La verdad que estamos en un momento complicado, pero es un momento que viene de otros momentos complicados. Es como que estamos en un declive. A ver, en el día a día se nota en más inflación cada día. Se nota en más dificultades para conseguir un repuesto. Se nota en dificultad para conseguir trabajo o conseguir a alguien que quiera trabajar con la empresa. Entonces, estamos todos sujetos a un montón de cambios. Y lo que yo noto es que tenemos mucha incertidumbre. Porque el tipo de cambio no puede seguir como está. O mejor dicho, los tipos de cambio, porque se llama un caso único en el mundo donde para un mismo producto hay demasiados precios. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad muy grande. Lo que me sorprende es cómo los problemas se van agrandando en vez de intentar ir solucionando. Y, por supuesto, siendo la economía una cuestión en donde es una ciencia social, en donde todos tienen la posibilidad de opinar y de hacer cosas y de cambiar. Cuando vos cambias una regulación, la gente se protege de alguna manera. Yo veo que no se está avanzando en ninguna área. Porque vos podés decir, bueno, voy a modificar, que ser más flexible contratar gente. Y otro te va a decir, no, 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 pero eso tiene que pasar por el Congreso y ahora tenemos otras urgencias. Ocupémonos del tema del central. Bueno, y ahí voy. Para mí el tema del Banco Central es el tema más grave que ninguno de nosotros lo ve. Eso es interesante. La inflación o la falta de repuestos es el témpano, ¿viste un iceberg? En la partecita de arriba. La partecita de abajo, grande, grande, es el tema de los ahorros de todos nosotros que están en los bancos y que eso termina en el Banco Central. El Banco Central las puede pagar con más emisión y si hay más emisión va a haber más inflación. Y a mí me dan pánico algunos comentarios que escucho que dicen, no, tenemos que hacer un nuevo plan Bónex. Todo esto se ha generado en este gobierno con un crecimiento muy grande. Pensá que la tasa de interés que paga el Banco Central está más o menos en un 150% anual. Entonces voy a decir, bueno, tengo un problema y está creciendo al 150% anual. Alguien que haga algo. Y bueno, el alguien que haga algo es el Banco Central o el Ministro de Economía. Bien, ahí te quiero hacer dos preguntas. Bueno, Javier Milei propone de alguna manera dinamitar, según sus palabras, sé que vos quizás tenés una explicación más técnica, dinamitar el Banco Central. Y por otro lado, dolarizar. Y lo que decís vos de la tasa de interés, que es absolutísimamente correcto, según los que proponen o piensan esas medidas, supuestamente es para que la gente no se vaya al dólar. ¿Qué mirada tenés con esto? Mira, a ver, lo de dinamitar el Banco Central claramente es una forma muy metafórica. Es un edificio bellísimo en la calle Reconquista. Nadie lo quiere romper. Además, el Banco Central. Es eliminar la política monetaria que está haciendo el Banco Central, si es que le podemos llamar política monetaria a esto de endeudarnos, endeudar el país continuamente. El tema de dolarización es algo que está ocurriendo en Argentina. Argentina, no hay muchas formas de ahorrar. Primero, perdón, el salario real es bajísimo. Muy poca gente tiene la capacidad de ahorrar. Lo que se puede ahorrar. O las empresas, a medida que van vendiendo durante todo el mes hasta que llegue el momento de pagar a sus proveedores o los sueldos, ¿en qué van poniendo la plata mientras? Entonces estás derritiendo el ahorro o el margen en una forma que la verdad que es criminal, porque eso es quemar la plata. Y lo que hay que hacer allí es un cúmulo de diferentes cosas, pero básicamente tenemos que tener claro que hay que respetar los compromisos. Y eso es lo que no está ocurriendo en Argentina ahora. Tenés que respetar... A ver, en el campo se dice respetar el valor de la palabra. Bueno, acá tenés que respetar el valor del peso. La dolarización te lleva a que el valor del peso de la nueva moneda sí se respete. Y los argentinos nos estamos dolarizando solitos, sin que nadie diga nada. O sea, según tu mirada está dolarizada la economía. No del todo. Hay muchísimas cosas que todavía se hacen en pesos. Pero las transacciones relevantes, muchas de ellas se están haciendo en dólares y es el patrón de referencia que tenés. A lo mejor no haces la transacción propiamente pagando con un billete verde o azul, creo que son ahora, sino que va con suficientes pesos como para comprar un dólar. Y el dólar oficial es una gran mentira. En muchísimas cosas te dicen el precio de esto es dólares oficiales. Y si te fijás con la misma factura del año pasado, de la misma cosa, era la mitad de dólares oficiales. ¿Por qué? Porque un dólar oficial vale 240, 250 pesos y un dólar de verdad vale 480, 500. Entonces te dicen, no, no, yo te cobro dólares oficiales. Nada más que te cobro el doble de dólares oficiales. No, yo estoy de acuerdo con lo que planteás. Digo, si vos hoy tenés que vender algo, no sé, un coche, algún inmueble, si no tenés un comprador o un vendedor que te dé el billete, tenés que empezar a negociar y ahí empieza este aquel arre. Digamos, ¿y qué pasa según tu mirada con esta brecha? Digamos, ¿por qué lo de la brecha se puede corregir, se puede sincerar quizás? Bueno, porque la brecha es un valor ficticio, porque a ese precio dólares no hay. A 240, digamos, para generalizar, el exportador está obligado a entregarle sus dólares al Banco Central y encima sobre eso tiene impuestos. Y el importador, si los consigue, los paga nada más que 240. ¿Y quién los consigue? No hay para todos. Sabemos que no hay reservas para todos. Entonces, ¿cuál es el criterio con el cual estás dando los dólares poquitos que hay? ¿A los amigos? ¿A los que tienen algo que sea urgente? ¿Quién define qué es lo urgente y lo necesario? Entonces, por eso es un número totalmente ficticio, que en realidad termina siendo que el importador termina pagando directa o indirectamente los 500 pesos y el exportador lo que está teniendo es un impuesto monumental porque está cobrando menos de la mitad de lo que vale su producto. Estamos hablando con Diana Mondino, ella es economista, precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Espacio Libertad Avanza. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno y qué medidas podrían tomar, o se podrían tomar en caso de que ustedes pudieran tomar esa decisión, para promover el privado? Digamos que siempre el privado está tan castigado. Bueno, tenés infinitas, múltiples cosas. Empiezo por lo que es más fácil de entender, quitar impuestos. Pero quitar impuestos, de los 170 impuestos hay un montón que prácticamente no recaudan y que son un problema para la empresa tener que acordarte porque después estás sujeto a multas, etc. Más un montón de regulaciones que ni siquiera te cuestan plata, pero te cuestan que tengas una persona dedicada a hacer eso, a cumplir con normas que a lo mejor ya tienen 100 años y no sirven para nada. Eso, o sea, la desregulación es un tema súper importante. La otra cosa que hay que hacer, más que urgente, ya te decía, es reducir el gasto público para que haya menos déficit fiscal que el que tenemos ahora, porque con tanto déficit fiscal nadie nos presta. La única forma que tenemos es imprimir más billetitos, más billetitos, más billetitos. Así que hay que reducir ese gasto urgente. Para el sector privado lo que hay que quitarle es la... Hay muchas formas de decirle, quitarle la pata de encima, sacarle la mochila de piedras, etc. Y que eso funcione. Y tenemos un sector en negro, en la economía, que obviamente no es justo con los que sí están pagando impuestos, pero que mantiene un nivel de actividad importante, pero que no puede crecer, porque si creciera lo verían y tendría que pagar muchos impuestos. Entonces tenemos que armar un sistema que permita que de alguna manera los que hoy están en negro quieran, no que puedan, quieran formalizarse. A esto sumale cambios muy importantes en el tema laboral. Generalmente cuando se habla de lo laboral se dicen, uh, quieren despedir gente. Bueno, ok, no hagas una reforma laboral completa, pero hacer una reforma laboral que te permita contratar gente. Hoy contratar gente es extremadamente difícil, muy caro, muy lento. Tenés desde el alta temprana y la RT y el... Que son cosas buenas, conceptualmente son muy buenas, pero que te lleva mucha plata mucho tiempo, pero a lo mejor tareas que no sabés si la persona las va a poder hacer ni cómo. Y te pongo una última que creo yo que socialmente es la más importante, que hoy tenés muchísima gente fuera del mercado. No que estén informales, sino que no están trabajando ni quieren ni buscan trabajo. Algunos de los cuales tienen subsidios o planes, como les llamamos. Pero hay muchos otros que ni siquiera tienen eso. Entonces tenemos gente que está excluida completamente del sistema, que no necesariamente es una persona que vive en una provincia pobre y que no tiene para comer. Ojo, tenés profesoras de inglés que han estudiado, preparado y que no están consiguiendo los mecanismos para entrar en el mercado de trabajo. Tenemos que alivianar todo eso urgente. Son muchas cosas muy diferentes. No se pueden hacer todas juntas el mismo día. Por supuesto. Pero si no las tenés pensadas de cuáles harías, no podés poner un orden de cuáles son las que tienen más impacto más rápido. Bien. Diana, con esta reforma que vos pensás, que vos traés a la mesa, ¿se puede dejar de tener tanto plan social? ¿Se puede convertir en trabajo genuino de esa manera? Mira, eso es lo deseable, lo necesario, lo imprescindible. En la medida que vos tengas mucha gente que no trabaja, pasan muchas cosas todas malas. Primero esa persona, bueno, ¿qué hace con su vida? ¿qué hace con su tiempo? Una cuestión de dignidad. Bien. Pero los que sí trabajan tienen que pagar muchos impuestos para contribuir a mantener mínimamente a las personas que no trabajan. Entonces es injusto con el que no trabaja y con el que sí trabaja. Entonces lo primero que hay que hacer con la gente que está fuera del sistema es prepararla, capacitarla, entrenarla, darle algún medio para que pueda trabajar. Ojo que a veces el medio es simplemente que llegue un colectivo cerca de su casa, ¿no? Que a veces tiene que caminar 40 cuadras para conseguir un colectivo. O que haya alguna empresa que pueda tener un mecanismo de llevar y traer gente al trabajo sin todos los condicionamientos que hay hoy. O sea, mucha gente que no trabaja es porque no sabe, sé qué entrenarla. No puede, de nuevo, el ejemplo de que no tenés forma de llegar hasta el trabajo, o no quiere. El no quiere es, bueno, puede ser porque total con los planes vivo bien, pero eso es muy poco. Pero la verdad que los planes son más que irritantes. No, 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 no es la cantidad de plata. Sino que, bueno, está en otra etapa de su vida por algún motivo. Pero la gente que no sabe o no puede, esa tenemos que hacer urgente una tarea. No sabemos quiénes son los que no trabajan. Por más que cobran un plan, no sabemos por qué no trabajan. No sabemos qué edad tienen, no sabemos dónde están, no sabemos qué podrían hacer. Y sin embargo, vos vas por los lugares más humildes de Argentina y encontrás gente que con todo el esfuerzo está haciendo prepizza, está haciendo tortas fritas en la parada del tren, está haciendo limpieza en el colegio de sus hijos. Un montón de tareas que no están reconocidas ni remuneradas de ninguna especie. Todo eso se podría organizar, pero muchísimo mejor. Nunca en un día, pero tampoco como ahora que no se hace nada. Estamos hablando con Diana Mondino, ella es economista, precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Diana, agradeciéndote tu tiempo, agradeciéndote que te acercaste a la radio. Te hago la última pregunta. Tengo un montón, pero no quiero abusar de tu tiempo, sobre todo. La reforma previsional es algo que también se viene hablando mucho. ¿Qué ves ahí? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con volver a las AFJP? ¿Qué debería pasar? Mirá, ahí tenemos muchas ideas. De nuevo, esto sí que es un tema muy importante y que tiene que pasar por el Congreso sí o sí, porque eso es un compromiso que toda la sociedad tiene que asumir. Cualquier cambio no va a tener efecto mañana ni pasado, sino que son cosas que se van haciendo hacia adelante y que probablemente tengan efecto 5 o 10 años más allá. Hoy, las personas que están pagando, que son pocas, no están pagando para su jubilación, están pagando para la jubilación de los que ya están jubilados. Entonces, las personas no están teniendo la posibilidad de ahorrar para sí mismas. Eso tenemos que modificarlo de múltiples maneras. Hay ideas de hacer desde fideicomisos de vivienda hasta fondos en donde vos podés aportar previo a tus aportes patronales o contribuciones o previo al pago de ganancias. Tenés algunos instrumentos que son de mercado de capitales. Ningún país del mundo ha logrado solucionar el tema magníficamente, pero el bodrio que tenemos nosotros, vos pensá que el pago a jubilaciones en este momento se lleva el 50% del gasto nacional y es una miseria, es una miseria. Imagínate si quisiéramos pagar un cachito mejor, si ya tenemos déficit, ya tenemos el déficit que tenemos pagando esta miseria. Imagínate, hay que reducir ese déficit. ¿Cómo haces para reducir el déficit y subir las jubilaciones? Hay que cambiar el sistema. No se puede, las dos cosas al mismo tiempo no vas a poder si no. Y eso es uno de los temas más importantes porque uno dice, bueno, qué sé yo, los que ya están o yo ya trabajé mucho. Y nuestros hijos. Ellos van a tener, mis hijos, los tuyos, van a tener que trabajar para mantenernos a vos, a nuestra generación, a vos y a mí. ¿Y quién los va a mantener a ellos? Y todo ese tipo de cosas es absurda. En donde una generación tiene que mantener a la anterior, cuando a su vez sabemos que los más chiquitos, hoy en Argentina, tenemos una gran cantidad de nenes que tienen serios problemas de educación y de nutrición. Esos nenes, cuando sean más grandes, ¿de qué van a poder trabajar? ¿Y cómo van a pagar su propia jubilación? Imposible. Diana, muchísimas gracias por haberte acercado. Diana Mondino, precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Libertad Avanza, aquí, en voto 2023. ¡Gracias!